Bienvenidos a una de las ciudades desérticas más bellas del mundo, llena de serpenteantes callejuelas y casas de adobe. Comencemos nuestro ciberpaseo por Yast. Para un visitante de Nicaragua, uno de los lugares mágicos que ha visitado en Irán ha sido Yast, el centro de la pequeña comunidad zoroastriana de Irán. Paula, de Reino Unido, nos comenta que la atracción principal en el Templo de Fuego de Zoroastro es la llama perpetua que se ha quemado durante más de 1500 años. Paari, de la India, comparte con nosotros la indescriptible sensación que ha tenido subiendo las escaleras de la Torre de Silencio. Mientras, Edín, de Montenegro, cree que el complejo Amir-Shahmah es el lugar más visitado de Yast. Para Marcus, la mezquita Yame es la obra maestra de la arquitectura persa, que es una mezcla de diferentes arquitecturas de diferentes periodos. Luis, un periodista español, ha sido atraído como muchos por el sistema milenario de los captadores de viento de Yast. Y como una autora resume, Yast merece perderse por el laberinto de callejuelas, entrar en casas de té al azar o hacer una pausa para admirar la puesta de sol sobre los tejados de la ciudad. Yast es conocida también por los rituales de Muarram. Pedro de España nos escribe que no ha dejado de tener relación con Irán desde que ha experimentado el día de Ashura de cerca.